Hola mis niñas, bienvenidas nuevamente a mi canal, en el día de hoy les tengo un tutorial que hace mucho tiempo que no les subo un tutorial, hace varios videos atrás que no les subo uno y quería inspirarme en esta paleta que estoy encantada con ella, ya se las he mencionado creo que en un video anterior este look que me lo vieron y me lo pidieron que se los hiciera, esta paleta es de la línea Pore Mineral, como dice acá y es inspirada en la película Beautiful Creatures que está bien interesante la película, les voy a dejar los trailers o no sé cómo se dice en español los anuncios de la película, se los voy a dejar en la cajita de información para que vean y sepan de qué películas es que les estoy hablando estoy fascinada con los colores, tienen los colores bien bien usables porque estos de acá los puedo utilizar en el día y puedes jugar con ellos y puedes convertir tu look también de noche, aquí es que te trajo una brochita que la tengo acá es muy buena para colocar la sombra del párpado, trae un espejito, estuvo bien práctica para llevarla, utilizarla en todas partes adicionalmente trae un liner que me encantó, la intensidad de ese liner está muy chévere, es el que tengo puesto ahora mismo también y también te trae este gloss que me encanta, me encanta, es de mis colores y es el que tengo puesto también me puse otro labial pero el gloss que utilicé fue este y de verdad que estoy muy encantada con esta paletita y quise por eso hacerles un tutorial inspirado en ellos y de verdad que nunca había utilizado los productos de Pore Mineral y de verdad que me gustó, estoy encantada, no puedo creer que sean de tan buena calidad, estoy muchísimo a trabajar con ellos como ven ahí jugó muy bien, es una de esas sombras que necesita mucha difuminación y quedé muy fascinada vuelvo y repito que les hablo con esta intensidad porque es mi primera impresión de los productos de Pore Mineral porque no los había utilizado anteriormente, es mi primera vez que los utilizo y ustedes saben que las cosas que yo trato nuevas pues me gusta hablarles a ustedes de ellos porque de eso se trata todos estos videos, hablarles de las cosas nuevas, hablarles de cómo me va con algunas cosas para ver si eso les puede ayudar a ustedes en sus compras o en seguir mirando a ver, you know, este mundo de cosmetología y belleza y moda y todas esas cosas estoy muy encantada con el resultado, ya les dejaré algunas fotos pero me encantó porque no tuve que tallar mucho, no tuve que trabajar mucho con ellos me fascinó de verdad, estoy muy muy contenta seguimos comunicándonos en mis redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Facebook seguimos hablando por allá, sigan participando en los sorteos que tengo en este canal y gracias por tanto cariño, nos vemos y será hasta el próximo video ¡Vai chicas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!